Música 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 En la barranca de apuré, rollo de apuré, con tirado de caminar. En la barranca de apuré, rollo de apuré, con tirado de caminar. En el pueblo igual, el rollo de apuré, con tirado de caminar. En la barranca de apuré, rollo de apuré, con tirado de caminar. En la barranca de apuré, rollo de apuré, con tirado de caminar. En la barranca de apuré, rollo de apuré, con tirado de caminar. ¡Gracias!